¿Cómo ser Flex Vega? ¡En un minuto! Primero que todo tienen que encontrar un banco Luego tienen que decir al señor del banco que les de mucha TNT Claro que si, timo Ahora que tienes toda la TNT tienes que ponerla en todo el banco Y luego tienes que explotarlo Bueno, no funcionó Y luego tienes que explotarla de nuevo ¿Vamos? ¡Ahí viene! Y luego en medio de toda la explosión va a quedar un cofre Lo abres y sacas toda la lana azul que veas Tienes que ir caminando Y encontrar un hospital Afuera del hospital tienes que construir Una F Y luego va a aparecer un Fletch Punto exe bailando Dame tu cosita Luego te vas a encontrar un AK-47 Y vas a buscar de nuevo el Fletch Venga ¿Qué pasa? ¿Cómo se recarga? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Uy! ¡Lo derrotamos! Y cuando lo matas te va a regalar Un arma muy extraña Madre mía Vas a agarrarla Y tienes que usarla contigo mismo Y dispararle ¡Al suelo! ¡Wa! Y automáticamente te transformas en Fletch ¡Venga! Madre mía He sido un poco gordito Bueno Luego te encontrarás con la misma persona rara Y te va a regalar un objeto ¡Hola! ¡Uno! ¿Qué es esto? Y lo vas a tirar al suelo ¡No! ¡Uno! ¡No! ¡No! ¡Es explotar! ¡Me me petó el Minecraft!